Tu hermana y tu cuñada que están lavando el gallero que tiene Chicas, la corona por acá por favor Acérquese por aquí Mira nada más para lo que sirvieron las playeras Mira nomás Y yo peleándome con una En un momento más vamos a ver quiénes son los ganadores De las 30 categorías De las 30 categorías Que ya están calificándose en este momento Para saber cuál es el mejor carro modificado Ordi, cuál es la mejor tipa La mejor auto, el mejor carro deportivo No sé Todas las diferentes categorías Así se van a premiar, se van a calificar Y se van a pegar un reconocimiento por parte de los organizadores De este marco de vento Ahí en mi troca por favor ábranse Procho Hasta allá Andaí Vas para allá Chicas Vengase para acá a este lado Aquí donde están un solo de hombres babeando Así los tienen Es una tarea muy difícil Pero tienen que hacerlo Tienen que lograrlo Chicas Es algo muy difícil Ustedes Lo único que tienen que hacer Es quitarle cualquier masurita Cualquier detallito Sobre todo en las partes más bajas del vehículo Así es esto Ahí donde hay una tierra O donde se genera más cantidad de contaminantes Nomás no me lo voy a desayar Y me lo voy a dar una vez Porque ya no las traigo Sí chicas Sí Yo también fui a Decan Yo primero fui bastonera Y luego Decan ¿Quién te lo fui yo? ¿Quién? ¿Quién dijo yo? Chicas ¿Dónde está por ahí Juanito? El señor de la banquera Juanito ¿Ya se fue? ¡Hombre se le duró! ¡Ven! ¡Que clase de tijeras! ¡Me lo han hecho! ¡Me lo han hecho una banquera! ¡Mira! ¡Tú ya se la presto y mierda se la ha pegado! ¡Fuerzate bien! ¡Era la música para el Car primer! ¡Éra! Yeseña, Yaskin, Perolina, Irrega, y lo hace el Nascri. Vamos Yeseña, vamos Yadri, Perolina, Tania, Rico, Yagino, más fuerte, Manoico, Traiteni. Yeseña, vamos Yeseña, vamos Yeseña, ah ay dios y le voy a irme voy a ver si, si, si brito ah, 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 ah ah, 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 ah ah, 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 ah ah, ah, ah bien fuera Hammel Elji Hammel, que trastis ah, 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 ah ah, ah. ah ah la vuck martes alm la 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 ¡Gracias! ¡Vamos con Mark! ¡Corona es! ¡Ahí! ¡Mija! ¡Ahí bajito me dice más likes! ¡Ahí me dice! ¡Exacto! ¡Ahí! ¡Ahí mija! ¡Ahí está el talento! ¡Qué trabajo tan complicado tiene en sube! ¡No! ¡Mierda! Y eso me puso la cámara de gallina y el... ¡Oxipuncio! ¡No lo veo! ¡No! 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 Esperábamos. ¡No! ¡No! ¡Felicidades! ¡No! 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 no no gracias a la mano el grupo de los que no se lo tiene es el cual el show como sonríe ahorita que ¡El chorrón! ¡Vamos a seguir con ritmo! ¡Triste! ¡Triste! ¡Para que se quiten frío! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡El pecho también forma parte de la sangre! ¡El pecho! ¡El pie derecho! ¡El izquierdo! ¡Muy derecho! ¡Vigan nomás! ¡Tudo! 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 ¡Muy buenas aquí! ¡Como de la noche! ¡Venga! ¡Deja que se quiten frío! ¡No manches! ¡No manches! ¡Ya hasta la troca se paró! ¡Wow! ¡Vamos a tener que comer manga! ¡A la cabereta! ¡Manda con viagra! ¡Venga! 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 ¡Yo quiero dos veces para allá! ¡Y dos para comer aquí! ¡Venga! 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 y que a pesar de todos los piropos, chislidos y demás, ellas están firmes en su posición, chicas gracias, ojalá volvamos a ver muy pronto, fuerte aplauso para ellas y ahorita nos vemos por allá en el cuarto despejado, ahí vamos allá les ponemos, ahí quedan las toallas, no se preocupen, tengo preparado para hacer el Slippin y nos vamos para allá, al frente, vamos al frente porque yo conmigo vamos a comenzar en lo que viene siendo el reconocimiento y la entrega de los premios a las diferentes categorías a los enfriados por agua, a los enfriados por aire, Mustangs, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación y mucho más les acabo de contar que la fiesta no termina, aunque termine la premiación, nosotros nos vamos a quedar aquí por otra vez, vamos por buena charla, viene para allá, y uno sentido, va por claro, empezando acá en la noche para que no se vaya, para que se acompañen oye, chavos, para la Mauri y sus chicas que están, cuantísimas también, nos acompañan, muchachas gracias, 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 gracias y vamos a ver un momento más, quienes son los menos, menos racistas, los cuales es el mejor vehículo